En un dibujo representamos el movimiento por medio de repetición de formas, líneas y colores. En este caso podéis ver triángulos que se van abriendo cada vez más de derecha a izquierda, procesación de movimiento de derecha a izquierda. Aquí son las líneas, el color es mucho más uniforme, son las líneas que producen el movimiento, movimiento en diagonal además. Ya como vale la movimiento circular desde la bombilla hacia afuera y por supuesto también a través de repetición de trazos con forma de herradura. Aquí es movimiento por medio de repetición también de formas, contraposición de colores, repetición por medio de formas y de líneas que van de derecha a izquierda, el color uniforme, repetición de líneas, planos de color que producen la sensación del corredor que se está moviendo, interpretación de la escultura de Bouchon, repetición de formas y tamaño que se va alejando, repetición por asociación de color de fríos cálidos, movimiento espiral. Vemos aquí los cascos de los caballos sobre todo, superposición de una misma forma en diferentes posiciones. Aquí ocurre lo mismo con el perro y con los pies de su alma, al margen de su puesto de la correra, ya como bala también. La abstracción es utilizada también, aunque nos da una sensación de no reconocer nada, si hay movimiento por repetición de formas, igual que en esta arquitectura, sensación de profundidad, y sinuosidad, al igual que en esta otra arquitectura, donde las líneas van a tener sensación de ondas que se van alejando. También hay repeticiones táctiles, como estas burbujas, que nos dan la sensación de turgencia. Esto es de un spa. Repetición de módulos hexágonales en este caso, que genera al final una columna, en la parte final, color cálido, color frío, repetición mismo módulo hexágonal.